y bueno creo que ya estamos en directo díganme por favor ahí si me están escuchando bien y todo vamos como ya ven en el título empezando esta segunda temporada del fifa 20 vamos a meternos aquí a ultimate team que pues en el último directo les estaba comentando que la cassette había ya sentado por fin a bardi y pues ahorita salió un nuevo jugador que les voy a presentar ahorita salieron estos jugadores los road to the final que la verdad están bastante caritos estos por ejemplo van subiendo de nivel conforme su desempeño en la vida real entonces pues si están algo más caro del normal y primero vamos aquí con la plantilla les digo que acabo de hacer un desafío de creación de plantilla que este es este bardi de la premier league con 86 tiene stats muy parecidas a las de agua me young y como saben es mi máximo goleador tiene casi 150 con como jugador normal conmigo y pues decidí hacerme este sbc de nuevo eso yo casi siempre los hago con jugadores que ya tengo de aquí solamente compré a quepa que ya lo tenía en el club de por sí y a este espilicueta y pues fue básicamente lo único que necesité para lograrlo vamos a enviar esta plantilla y vamos a recibir a un jugador que esperemos pues nos ayude bastante en este fifa 20 que pues siempre desde fifa desde hace unos tres años es de mis favoritos y pues aquí lo tenemos bardi 92 de ritmo 85 de tiro 79 de físico su regate que si es la verdad algo bajo y tiene tres estrellas de pie débil entonces eso le baja un poquito pero pues tal vez nos va a funcionar bastante bien a nosotros y pues aquí está ya bardi que esta celebración a mí en lo particular no me no me encanta pues es la que está saliendo ahorita y pues aquí ya lo tenemos al fin el objetivo vamos rápido a revisar los objetivos de esta nueva temporada que están aquí y vamos a ver si logramos hacer algunos por aquí tenemos esta recompensa grupal en babú que necesitamos pues utilizarlo a él estas son las recompensas de la primera semana anotar dos dos goles con un jugador de la que es en liga inglesa entonces ahorita tal vez lo logramos rápido tres asistencias y cinco partidos ganados la historia de bail creo que bail está entonces en los premios está padre este escudito y el tema de gales luego los online que pues es básicamente igual que esto ganar diez partidos y eso es lo que hay ahorita y vamos a ver los premios que el primero estamos a punto de lograrlo estamos 30 experiencia una una playera de anti el racismo la verdad bastante bueno tenemos el préstamo alcuna güero que yo creo que me lo voy a llevar a él porque pues es bastante tengo ganas de probarlo y empiezan los sobres miren estos están bonitos mi favorito es este bale que puede ser evidente si estaban sus retos uy un samurái así está padrísimo un tifo como se llamaban estos pero bueno aquí hay jugadores unos logos a definitivamente samurái me voy a llevar fifa 95 ninja y 7500 monedas órale ya están poniendo aquí monedas como premios no sé yo creo que aquí me llevaría las monedas un balón de tipo pelota de cómo se llama esto bueno de las que utilizan los gatos cómo se llama esto no puedo creer que no me acuerde cómo se dice tenemos aquí más insignias que aquí me gusta la del tigre no sé qué es firminio y mertens préstamo canté préstamo está bastante bien eso símbolos extraños como alienígenas más sobres está bueno este de tiranosaurio rex un gatito futbolista y un dinosaurio una chilena el mismo dinosaurio y el gatito celebración de t-rex está bastante padre pero pues ya estas son los difíciles de llegar oh mira un veneno de víbora un balón de cobra está bastante chido estos ya son los más difíciles de llegar pero pues se ven bien y los mismos pero ya para acá y los jugadores de la recompensa de la temporada son Oxley Chamberlain MC se ve bastante bueno para tenerlo de ahí atrasito de los delanteros Helson Martins y Danilo yo creo que ese no me llama tanto la atención como el Zaha pero pues estoy bastante contento con este barrio que salió del y a ver si ya encontramos un rival para estrenar a este barrio que la verdad sí tengo muchas ganas de ver qué tal está o si es que la cassette se queda de titular lleva 14 goles en 7 partidos se veía bastante chido ve tienes a Shizoko delantero seguramente le va a poner pausa a los 2 segundos para cambiarlo de ahí seguimos con los pases que le estaba diciendo que no me volteo bien y pues termina siendo algo malo uy primero de Vardy que hay bastante lag no está normalmente así no me fijé en qué conexiones estábamos jugando si el verdecito o amarillo pero pues sí va bastante mal ahorita Felipe Anderson Ducure Jamie Vardy se viene, se viene, la va a tener y está uff espera de lugar a penitas uy, un regalo para Vardy tercero pues se está empezando con todo este Vardy penal, ¿cómo va a ser penal? les voy a parar mi monitorización porque siento que pues me está pegando mucho la conexión ahí avísenla por favor si se ve mal de alguna manera pum, lo quitas ya tenemos los tres goles de un jugador de la Premier League autorización del video espero que se también ayude y otro que tiene a Zizoko de delantero pero ese está ah no, ya vi ahí está el Vardy que lo va a poner de delantero estos son los once titulares de los locales si hay ambición pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque esta forma ¡Vardy! ¡Fum! ¡Goooo! ¡Jaime Vardy! ¡Ojo con este viene! ¡Uy! ¡Ja ja ja! hasta la cocina se metió uy que buena Vardy pensé que no le iba a dar tiempo pero se está con todo este Vardy y otro Rage Quit segunda victoria doblete de Vardy entonces pues nos está yendo tengo entendido que este defensa no sé cómo se llama pero es muy bueno el francés ¡Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue! ¡Oninjin Didi! ¡Jamie Vardy! ¡Yo jure! ¡Aplauso señores! ¡Bum! ¡Qué buena Vardy! ¡Con zurda! ¡Es el primero del partido! ¡Presionar para recuperar! ¡Ahí se va la espalda de la defensa ¡Se va a llegar el arco! ¡Cerca! ¡Bum! No sé si ahí entregó al portero o sea no sé si lo movió y me dio todavía más espacio parece que sí Lucas era Lucas el paso ¡Axel Witzel! ¡Timo Ben! ¡A la pelota de Argi! ¡Parece que va a llegar! ¡Esa pelota buena! ¡Cuidado! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! ¡Se acercarán al rival! ¡No! ¡No! ¡Gol regalado! ¡Porque no saqué bien! ¡Había peligro y lo desarmaron ahí nomás! ¡Lucas Moura! ¡Jamie Vardy! ¡Vardy convertido en asistidor! ¡Tapo Neuer y sigue el juego! ¡Balón que va el segundo palo! ¡Oh! ¡Con su más! ¿Qué? ¡Quince encabezazos! ¡No! ¡Quime contra todos! ¡Es si saca tarjeta o no! ¡Sí! ¡Siempre nos tiene que pasar esto! ¡Kai Havertz! ¡Hacen un gran trabajo! ¡Para sumarse todos atacando! ¡No! ¡No te desea! Y vamos a dejar hasta aquí esta transmisión amigos Gracias por acompañarme Espero les haya gustado el video Vamos avanzando allá en divisiones Creo que ya estoy mejor afianzado ahorita Pues esperemos seguir para adelante Este fin de semana no va a haber Foot Champions Pero el siguiente Lo más seguro es que sí Ya tengo ambientada lista Entonces pues Espero sigan acompañándome aquí en el canal No olviden suscribirse y darle like Si les gustó el video Eso me ayudaría muchísimo Y nos estaremos viendo en los siguientes videos ¡Adiós!